Bueno mis amigos, desde hace algunos días ha habido en las redes sociales una controversia. Nosotros nos encontrábamos en los Estados Unidos, para ser exacto en el estado de Florida. Saludos y gracias a toda la gente que nos acompañó, de verdad estuvo de lujo. Y bueno, regresamos un poquito enfermos de ahí, de esa gira, y nos encontramos con una noticia, una noticia muy importante para el ambiente sonidero. Un evento donde se empiezan a anunciar muchos sonidos, y donde ponen a sonido cóndor ya como confirmado, para estar presente en ese evento musical. Quiero aclarar que la intención de enviar el mensaje del día de hoy, es precisamente no empezar a especular. Quiero aclarar a todo el público que todavía no ha pasado nada, todavía faltan unos días. No, nosotros todavía no estamos, todavía no estamos contratados, ha habido acercamientos, todavía no sabemos qué va a pasar. Quizás a lo mejor, tal vez sí podamos ir, ahorita les vamos a decir lo que se necesita, y tal vez a lo mejor no podamos ir. No podamos ir, perdón. Entonces, ahí es el enojo de nosotros, a la gente organizadora le dijimos, por favor, no anuncies nada, hasta que no lleguemos a un arreglo. No anuncies nada. De hecho, cuando ya nosotros hablamos por primera vez en contacto con estas personas, es obvio que ya de otra forma nosotros nos habían dicho ya completamente que nosotros ya íbamos a estar ahí. Yo le dije, oye, pues ya todo el mundo sabe que vamos a estar ahí. Entonces, al último, ellos tienen muchas opciones, y yo la verdad, si bien es cierto que a esto me dedico y a mí me gustaría, también es cierto que la verdad, sinceramente, yo no puedo, se las pongo al revés, ¿no? Imagínense que yo al rato anunciara, señores, aquí va a estar el carnaval, el sonido cómodo y todo. Y al último, ellos todavía no me han contratado, ¿no? Entonces ellos me van a decir, oye, ¿por qué anuncias que vas a estar si todavía no te hemos contratado? Y al final, no voy y digo, no fui porque no me pagaron, porque no me dieron dinero, porque no pagan, o por alguna cosa así. Obviamente ellos se sentirían molestos, ¿no? Porque dicen, pues, ¿cómo usaste nuestro nombre, no? La gente no sabe, pero este pueblo se hizo muy famoso. Yo tengo muchos años de ir. Cuando yo fui, por primera vez había un rumor muy grande. Ninguno de los sonidos de Puebla ni de ningún lado querían venir. Decían, no, es que ahí son... Se corrió un rumor muy fuerte de que había una inseguridad tremenda, de que siempre terminaban en pleito. Y a mí me gustan los retos, ¿no? Y yo fui, y creo que hasta ahorita hemos tenido en todos los eventos un excelente comportamiento. He logrado cosechar un cariño del público indescriptible. Les voy a poner una cosa fácil a todo el público. No sé si han visto un video que está en YouTube que dice Sonido Cóndor y los policías. Y en el video se ve que voy a empezar a tocar. Llegan los policías y me dicen, usted no puede tocar. La razón es simple, es un jardín que está cubierto por cuatro calles y en todas las calles hacen bailes, o sea, en cada esquina. Entonces, obvio que nosotros en ese tiempo, en ese día, pues teníamos toda la gente, ¿no? Y había varios bailes que no tenía gente. De lo cual yo no soy responsable. Si el público me sigue, yo lo único que tengo que hacer con el público es agradecerle y ser profesional y hacer lo mío, ¿no? Yo nunca hago algo para que se le perjudiquen los eventos. Pero que sucedió algo inaudito. Llegan y me dicen, usted no puede tocar. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que dice que no pueden tocar sonidos en este momento. Entonces yo le digo, perdón, pero tendrás todo lo que digan y tu presidente municipal dirá todo lo que quiera, pero él no puede pisotear la Constitución Mexicana que nos otorga la garantía individual donde cualquier ciudadano mexicano puede hacer su trabajo en la medida que en un momento dado lo haga con respeto hacia los demás y que no lo haga de una manera honesta y honrada. Entonces, ante esto, nos protege la Constitución. Entonces, en este diálogo, me llevan detenido. Me meten a la cárcel. Bueno, ya iba yo para la cárcel. Pero cuando me meten a la cárcel, el público empezó a tomar unas medidas tremendas, pensaron que me iban a pegar. Bajita la mano, si me empezaban a querer golpear, no me dejé. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que a la mera hora yo pedí hablar con el presidente y hablé. Yo le dije, cualquier cosa, yo lo hago responsable a usted. Que me pase y que pase allá afuera. Porque usted no tomó una medida correcta. Usted debió haber hecho. ¿Cómo es posible que en mi escenario hicieron un evento político? Ahí había estado presente unos minutos antes el presidente, la reina del carnaval y todo esto. Y a la mera hora, en el momento de tocar, me dicen que ya no puedo tocar. Porque hay una orden de que no se iban a tocar los sonidos, especialmente yo. En ese tiempo yo era el único sonido. Bueno, para no serse la más larga, el público hizo y deshizo y logró que gracias a su apoyo me dejara libre y me dieran el permiso de tocar. Y de ahí sí su famoso San Juan de Anguismanalco. Y bueno, pues el año pasado, por cuestiones que ignoro, fue fácil contratar, había, imagínense, en un largo tramo de 300 metros cuadrados, un jardín alrededor. En una esquina estaba un sonido, en otra esquina todo otro sonido. En esta esquina estaba otro sonido. Y yo estaba, estaba, y sonidos de renombre. Estaba Fantasma, estaba, este, este señor Samurai. Estaba Vanes, estaba Kimball. Y al final, pues era obvio que el baile no daba para todos, ¿no? Realmente la gente sabe que verdaderamente cuáles fueron los resultados, ¿no? Nosotros siempre estuvimos a full. Creo que los demás sonidos tendrían ustedes que ver las imágenes. Al final la situación es clara. El público de San Juan de Anguismanalco y sus alrededores, la verdad es que tiene un cariño muy especial al sonido común, ¿no? Por eso yo creo que hemos sido el sonido que más ha tocado ahí desde hace muchísimos años. Es un lugar que está en las faldas del volcán Popocatépetl, de los últimos poblados. Y donde sí hay que reconocer que había problemas de inseguridad por lo mismo, de que estaba muy retirado. Pero al final que con nosotros nunca había un problema, ¿no? Ahorita me llaman unas personas que la verdad yo no sé si sean las personas reales, ¿no? O sea, a mí me habla nada más una persona. Me dice, oye, te quiero para este baile, punto. Pero llevamos hablando como una semana. Y ahorita le hablé a la persona que me contrató hace un año, que es de la misma organización, pero él dice que está ubicado en otro lugar y que realmente no sabe qué pasa ahí en San Juan de Anguismanalco. Y que según él sabía que se iba a ir yo, que ya estaba yo contratado. Pero que ignora todo lo demás, ¿no? Al último coincidimos en que tal vez a la persona que me esté llamando no sea la persona correcta. Algunos Algunas otras organizaciones Ahorita al ver todo esto Pues ya se sienten que ya Pues que ya Este evento va a tener mucha suerte Qué bueno, se los deseo Y todavía no saben si realmente Yo nada más dije, todavía no estamos contratados Y yo creo que el primero que va a anunciarlo, si es que me contratan voy a seguir Obviamente, ¿qué es lo que quiero? Pues que me traten con respeto, ¿no? Que no me manden a cualquier persona que me grite O que, como hace rato, esta persona me gritó Porque le dijo, oye, ¿por qué? Si te habíamos quedado que no se anunciara Pues, ¿por qué no anuncias? O sea, no, es que tú dijiste que Haces quedar mal a San Juan No, hombre, perdonas, pero aquí pinta una raya Por más que quieras, no es cierto O sea, el público sabe Que quien más le tiene cariño a esa población soy yo ¿Por qué has accedido a tocar? ¿Por qué he sacrificado mis ganancias económicas Para poder hacerlo? Y porque verdaderamente Pues, realmente Siempre doy hasta lo máximo Prueba de ello que fui el año Pasado Pues, duré tocando solo como de las dos a las casi cuatro de la mañana ¿Por qué? Porque es simple, ¿no? Simple y sencillamente Y no fue una buena noche para mí Porque con el público sí tengo una suerte Pero la verdad se nos cayó la estructura Se nos dañaron las luces Y al final, escuchen esto Al final, cuando estábamos desconectando Y que estábamos en plena desconectada Se vino un aguacero torrencial Un aguacero torrencial Que el aguacero no paró Hasta Sin exagerarles Hasta como las ocho de la mañana Todos estábamos Todos estábamos Yo también estaba yo Desconectando mi equipo Y todos estábamos mojados Pero Hasta Los calzones Entonces, ante esto Yo creo que Pues con todo Yo creo que Ahí ya no había ningún organizador Solamente llegó una señora Que amablemente nos dio café Y este Creo que la señora no era ni de la organización Era una gente del público Que nos vio todos mojados Y nos dio café Y por eso Amamos y queremos ese lugar Repito No me fue bien Hace un año Perdí en vez de ganar Entonces yo creo que Lo que menos me respeto Lo que menos me merezco Es que me des respeto Que me hablen bien Y al final Vamos a llegar un arreglo Si no se puede también Pero pues entonces Que no se anuncie Que nosotros vamos a estar Esa es una cosa muy importante Yo le pido a todo el público Que compartan este video En el cual Es por demás Ahí está la prueba Ustedes pongan Sonido Conor San Juante A Gismanalco O Sonido Conor y los Policías En Youtube Y encontrarán No uno Videos que tienen Casi un millón De reproducciones Donde yo hice valer Yo hice valer El derecho que tengo Como ciudadano mexicano Y como sonido Y iba a hacer mi trabajo En ese tiempo No era más que el único Yo era el único Fue hace Un poquito Como diez años Más o menos Yo era el único Sonido que iba Todos los demás Eran agrupaciones Que se molestaron Las demás agrupaciones Pero las demás organizaciones No fue mi culpa Ni modo de decirle a la gente Yo les dije ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que les diga yo Que se vayan al otro baile Lo anuncié Y les dije Señores Voy a empezar en un rato Pero mientras vamos a darle La oportunidad De que la gente No se fue O sea Eso ya no fue mi culpa La gente va por ti Y eso se lo debo Le agradecer a Dios Y a mi público Ante esto Por favor No especulen Nosotros Si es que en un momento Se hace algo A lo mejor Nosotros lo vamos a decir Si no Realmente No Yo creo que la situación Como yo se lo dije La persona está Si me hablo Una persona Que diga Nosotros queremos A Condor Porque la verdad Somos Condor Adelante Yo creo que Vamos a abrir Toda la facilidad Para hacerlo Pero si me llaman Porque Quieren que yo Cobre menos O porque En un momento dado Piensa que yo soy La única persona Que les puede Hacer que Que tenga fama Su baile Perdón pero Yo creo que no Están hablando Con la persona Entonces Yo les suplico Que tomen mucha calma No caigan En provocaciones Gracias a la gente Que nos defiende Porque eso es Obvio Hay una persona Que escribió ahorita En el mensaje Es un estúpido Que no Creo que no conoce Ni no sabe Ni de donde Es el pueblo Pero se pone A hablar estupideces Estupideces Que no sabe Ni de lo que habla Por eso estoy ahorita Aclarándole al público Donde San Juan de Aguiz Manalco También pueden ver Los videos Dice Es que La gente Fue a ver No solo luces Fue a ver buena música Que oiga la música Que tocamos Creo que ahí hay un video Muy muy famoso Donde estamos tocando Precisamente La cumbia De las De las guitarras Locas De grupo Jujuy Que fue una de las melodías Que tocamos En ese año Y chequen la fecha Febrero 2016 Que fue un éxito En 2016 En todo el año Todavía hasta la fecha Todavía la gente lo toca Y que la verdad Y que la verdad El grupo De Jujuy Ha grabado 10 o 20 temas más Y que ninguno Obviamente Ninguno Le ha pegado Como ese ¿Por qué eso? Igual porque Fueron tocados En grandes eventos Como ese Y así Les puedo mencionar Varios éxitos Este De varias agrupaciones Que verdaderamente Trascendieron Entonces ante esto Yo creo que no es bueno Hablar por hablar La gente habla A lo estúpido Porque tienen facilidad Este Escribir Yo creo que lo más importante Gracias a toda la gente Que nos defiende Porque nos conoce Y sabe quienes somos Los que estuvieron Ahí en el baile Pues que bueno Que hablen y digan Yo estuve Y a mi no me vas a engañar Tenemos unos videos Que mañana Escuchen bien Mañana los vamos a pasar Que nunca han sido Este Transmitidos Que me los envió el público Y que a mi no me conviene Hacer Digo Amarillismo ¿No? Pero que En ese video Nos filman a todos En un horario Exactamente A todos en un horario Se van con uno Se van filmando Llegan con otro sonido En el momento Que llega Está con ese sonido El sonido está despidiendo Ahí se ve Porque se está despidiendo Y luego van Y se ven y me toman ahí Y ahí termina el video ¿No? Entonces Son videos que dicen Más que mil palabras La gente que estuvo ahí Lo sabe A mi no me gusta decirlo yo Me gusta que la gente lo diga Me gusta que se vea Y se metan en internet Entonces ante esta cosa Nosotros ahorita No podemos decir Nada ¿Por qué no podemos decir nada? Porque si nosotros Decimos si vamos a ir ¿Qué tal si ya no nos contratan? A lo mejor Puedo decir ahorita No voy a ir Y al rato ya me hablan Y me convencen A lo mejor si voy Entonces por eso No es bueno hablar Pero si es claro Que no es bueno Anunciar Sin antes estar Completamente Confirmado De que en un momento dado Uno ya tiene La contratación En su vida Entonces yo le suplico A todo el público De Sonido Cóndor Que guarde la calma Yo creo que Es indudable La gente que quiera Minimizar nuestra participación Creo que no es conveniente Porque De todos Es sabido Que Sonido Cóndor Y su gente Se implican Y tienen un hogar Muy importante En el ambiente sonidero Principalmente Ahorita el público Si muchos ya empezaron A cancelar Desde Toluca Ya habían hecho Planes para ir De Hidalgo Y ahorita van a estar En stand by Mañana vamos a tener Un programa muy especial En la transmisión Vamos a tener Un grupo invitado aquí Uno o dos Agrupaciones Va a estar buena La rumba No se la pierdan Y yo solamente les digo Estén pendientes Guarden mucho la calma Y nos despedimos Con esto que nos vemos Así es que nos vamos Sí señor Pero antes Les decimos Solamente una cosa Guarden la calma Todas las cosas Caen por su propio Penso Al final Uno no sabe Pero Si especula uno Al rato Dice por ahí Un dicho Uno pone Dios dispone Viene El diablo Y al final Lo descompone Entonces mejor Lo que debemos hacer Es esperar No especular Este Si vamos Que bueno Bienvenido Gracias a Dios Que vamos a tener trabajo Y si no vamos Yo creo que tampoco Pasa nada Porque en un momento dado Este Al final Nosotros vamos a seguir Siendo Este En un momento dado Sonido Cóndor Así es que Si ustedes Gustan Que les parece En un momento dado Le damos A esto Que dice Así Mira Así Este es el gigante De la ¡A esto Lo descompone En un momento dado Para X As O O O O O O O No se pierdan el programa de mañana Un programa súper especial Así es que nos vemos Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!